Música 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 Bueno, quiero ver que hay mi canal Música Música Ok, como siempre Música mi canal perdón 410 suscriptores no solo llegué a los 400 suscriptores sino que superé los 400 suscriptores 410 suscriptores ¡SIMAVE! ¡Hola! Soy Randy White y este es el este especial 400 suscriptores 410 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 suscriptores y regalame un like, hola a todos soy Randy White White Tech y este es el especial 400 suscriptores, llegamos a los 400 suscriptores y realmente les doy las gracias, ya que mi canal de a poco está creciendo suscríbete y regalame un like suscríbete a mi canal, este es el especial de 402 suscriptores soy Randy White y les digo suscríbete 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 a mi canal suscríbete dame un like suscríbete a mi canal y este es mi canal soy Randy White Tech y este es mi canal subiendo muchas gracias muchas gracias realmente lo agradezco de verdad ya que bueno, mi meta no era llegar a estar rico, pero bueno, la verdad que muchas gracias gracias a ustedes, bueno, gracias a ustedes que siempre, bueno, que vean un video, que les gusta, que se suscriban a mi canal a ustedes que, bueno, que dan like a mis videos, que nos comentan, que me abongan, que la verdad que muchas gracias muchas gracias, por eso estoy viendo este especial de 400 suscriptores, realmente muchas gracias y estaba pensando que acá abajo, pueden dejar en los comentarios, preguntas, para que yo pueda responder, eso sí, preguntas con respeto, si son con respeto, las respondo además, bueno, si quieren un saludo, déjenlo acá abajo en los comentarios, que bueno, que también los voy a saludar así que bueno, la verdad que muchas gracias, de verdad, realmente muchas gracias, se lo agradezco así que bueno, este, ah cuando termine este video va a haber un bonus track, así que atentos, sobre todo una persona una persona que está en este video, atento esta persona, quiero que esté atenta atenta, a vos te hablo, atenta que este bonus track, te va a sorprender jaja, bueno, ya saben que si les me gusta ver uno de mis videos, suscríbanse, así nos llaman a crecer y podemos usar más si les gustó, denle me gusta, comenten que les pareció este especial y bueno, acá abajo déjenme en los comentarios déjenme en sus preguntas, y si quieren que los salude, déjenme acá abajo y bueno, ya saben que soy Randy White y les digo hasta luego hasta luego yo no sé que sucedió nunca supe la verdad la razón de tus motivos si en el juego del amor ahora soy el perdedor debo salir adelante pero pero me voy me marcho porque fue tu decisión te amaré lo haré si es necesario por los dos que aquí en mi corazón no te voy a olvidar no te voy a olvidar pues de ahora en adelante pintocarlo es tu lugar jaja 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 Que aquí en mi corazón no te voy a olvidar Pues de ahora en adelante, intocable es tu lugar